¿No? Acá. Gracias. Buenas noches. En el resto de Andrés Juan, su colectivo se mantuvo muy ordenado el día de hoy en el programa de juego. ¿Me puede comentar qué le pareció el desenvolvimiento del esquema defensivo que mantuvo el cerro el día de hoy? Y una segunda pregunta, si me lo permite, el rendimiento de Diego Sánchez. Bueno, creo que el día de hoy el triunfo se debe a un gran trabajo del equipo, una gran organización disciplina y aplicación al máximo de nunca en ningún momento perder el orden que mantuvimos y eso nos permitió crear múltiples ocasiones en contraataques y también marcar tres goles y mantener la portería cero. Creo que aportaron todos, nos alegra mucho la primera asistencia de Chicha, hoy desde luego que ha dado un paso adelante en cuanto a su desarrollo y a su aportación al equipo y eso también habla muy bien de los compañeros que la arroparon, que dieron apoyo, ayuda a estos partidos cuando él adquiría la experiencia necesitada para dar un rendimiento como el de hoy. Así que estamos muy contentos por él y más que nada la imagen que ha dado el equipo en cuanto al grupo, en cuanto a la unidad, el trabajo, el esfuerzo ha sido grave. Chicha para sumar los 360 de selección, ¿por qué decidió no completar los de Chicha hoy? Creo que en respecto del equipo ha tenido un progreso, un paso adelante después de regresar del último parón de FIFA y que no nos salieron bien las cosas. En tres días fuimos muy malos, pero el equipo ya se levantó y se levantó desde ahí. La actitud sigue en la dirección que estamos buscando y el rendimiento que a esta altura del campeonato creo que es muy importante. Creo que hay cuestión muy positiva. En cuanto al tema de los jóvenes, nosotros seguimos con nuestro plan que no voy a revelar y desde luego que eso, lo que usted comenta, es una especulación que se puede dar, pero nosotros vemos las cosas y empezamos a seguir haciendo. Bueno, es una victoria, como dije, muy importante de cara a lo que el equipo manifestó, el esfuerzo que se dio, la unión, el trabajo y luego muy buen juego. La verdad es que el equipo jugando muy bien. Fuimos mucho más directos, mucho más concretos. Finalmente encontramos ese último pase, porque creo que es una cosa que nos faltaba en el pasado, encontrar el último pase para que el servicio sea bueno y ya marcamos a balón parado con un gran remate de Nico, pero también gran lanzamiento directo de un córner, de Juan Bruneta. Todo esto creo que suma. Y para nosotros, en cuanto a André, también forma parte de un plan donde nosotros consideramos que para este partido lo mejor para él era trabajar y prepararse para lo que viene. Es un cuadro muy importante para nosotros, igual que todos los que tenemos en esta plantilla y creo que así es como hemos trabajado desde el primer día. No solamente decimos, sino nosotros hacemos el trabajo y por lo tanto es muy bueno que podamos también dar oportunidades a los jugadores que dan el paso hacia adelante. Y también teniendo a André a la vuelta cuando regresemos para los próximos dos partidos y la liguilla, Dios quiera. ¿Qué te va a preguntar? Sí, Rodrigo, por favor, Teresa, que te pongas. Puedo preguntarle, especialmente en cuanto a esto, aparte de que Toluca quiera su partido en esta jornada, nos estarán enfrentando al medio de semana, ¿qué tan importante será para ustedes enfrentarle a colocarse en un posible dos en la tarea? Hay seis puntos en el juego. Vamos a perseguir todo lo que podamos conseguir al máximo y que eso nos va a proyectar en una posición que nos corresponda. Nuestra ambición y nuestra humildad al mismo tiempo están dirigidas y envueltas en el rendimiento que buscamos. Si damos buen rendimiento, desde la humildad y el trabajo como el de hoy, nos va a propelar en la tabla donde todos queremos estar. Creo que, no sé si matemáticamente, todavía no podemos optar por el primer puesto, me parece. Así que el segundo puesto todavía está ahí posible matemáticamente, pero se tienen que dar las cosas. Y principalmente lo que se tiene que dar es nuestro rendimiento. Nuestro rendimiento y los rivales que hagan lo suyo, que nosotros enfocarnos a nuestro. Muchas gracias.